¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Vamos entonces a la palabra del Señor. Ubique su Biblia porque nos fuimos al primer estudio de este matutino. Le aseguro que nos vamos a dar un tremendo banquete. Venimos estudiando el libro de Daniel. El tremendo libro que trae muchísima enseñanza para nosotros, los siervos, siervas de Dios, para la iglesia. Es una lección muy, pero muy bonita. Daniel capítulo 3, estaremos estudiando desde el versículo 12 hasta el verso 30, que es el final. Y continuaremos con el capítulo 4 desde el 1 al 9. Atención a lo que Dios nos va a revelar el día de hoy. ¡Más hermanos! Amén. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no adoráreis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Oremos al Señor, Padre Dios del cielo y de la tierra, Señor estamos delante de ti dándote las gracias Señor porque una vez más nos das la bendición de escudriñar las escrituras. Te pedimos ahora Señor que tú uses los labios de mi padre, del Pastor Henry, también del Pastor Juan y los pastores que están aquí en el panel para bendecirnos con una palabra que edifique nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos, gracias Señor, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. El acusador es el diablo que el Señor lo reprenda. Amén. Siempre habrá, mis amados hermanos, un dedo acusador buscando cómo meternos en problemas a los hombres y a las mujeres que le servimos a Dios. Siempre habrá un dedo acusador que anda por ahí buscando, buscando ocasión para malponernos con las autoridades, para malponernos aún delante de Dios. Gente orando, amados hermanos, para que no siga adelante el trabajo de aquel Pastor que está ganando alma, que se están sanando los enfermos. No falta un Pastor envidioso que vaya a orar. Y Señor, se metió en mi terreno. Señor, se metió, se metió en mi territorio. Pero tú no has comprado territorio. Si se mete un brujo, ¿vas a pelear con el brujo? Seguro que no vas a pelear con el brujo. Y entonces, ¿cómo vas a pelear con tu hermano? Ese es el espíritu de Caín, que el Señor lo reprenda. Amén. Aquí tenemos, amados hermanos, en el versículo 12, los acusadores. Los acusadores son los voceros de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Mire cómo le llegaron al rey. Mire cómo le llegaron al rey. Le llegaron al rey por el lado flaco. Le llegaron por el lado flaco. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Esos varones son Sadrá, Mesá y Abednego. Estos varones, oh rey, oiga esto, mire. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No te han respetado. No adoran tus dioses. Ni adoran la estatua de oro que has levantado. Son unos herejes. No, no adoran tus dioses. Y tú levantaste una estatua grande, grande, grande de oro. Y esa gente no quieren adorar la estatua. Son rebeldes, son judíos. Ellos dicen que adoran a su Dios de ellos, pero es que no quieren. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. ¿Qué dijo Nabucodonosor con ira y con enojo hermano Cáceres en el versículo 13? Dice, Nabucodonosor dijo con ira y enojo. Trae a Sadrán, Mezá y a Benego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Traiganme, traiganme a esos judíos que no quieren adorar la estatua que yo he levantado. Traigan, pero con gran enojo, mis amados hermanos. Una persona con enojo es una persona que grita, ¿verdad que sí hermano? Mucho. Gloria a Dios. Seguro que, ¿cómo crees tú que dijo el rey hermano? Hermano Henry. Háganme el favor y me traen inmediatamente. Búsquenmelo como palito en romero. A Sadrán, Mezá y a Benego porque no han querido adorar mi estatua. ¿Cómo es posible? Al momento fueron traídos aquellos tres jóvenes judíos. Imitaste muy bien al rey hermano Henry. Gloria a Dios. Un rey gordo. Una coronota en la cabeza. Y con un vocerrón, un vocerrón como un barril. La voz de aquel rey hacía temblar a todo el mundo. Versículo 14. Oiga bien. Habló Nabucodonosor y les dijo. Hermano Alberto. En el versículo 14. ¿Cómo les dijo Nabucodonosor? Es verdad Sadrán, Mezá y a Benego. Que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Bueno, preguntándose ofende menos. Eso es lo que hemos aprendido. Él no se fue de las primeras. Él les preguntó para ver si era verdad o si era falsa la acusación. Él les preguntó y les dijo. Es verdad Sadrán. Y se agarraba las barbas. Es verdad Sadrán, Mezá y a Benego. Es verdad lo que me están diciendo los gobernadores. Estos gobernadores me están... Ah, mire. Ay, ay, ay. Prefiero que no sea verdad. Prefiero que sea una equivocación. Porque yo los tengo a ustedes en alta estima. Yo los he tratado muy bien. Yo mandé que le dieran de la comida mía. La comida que se come en la mesa del rey. Él no sabía que ellos no se habían comido esa comida sacrificada a los ídolos. Le preguntó, amados hermanos, con gran ira. Oiga, es verdad, es verdad Sadrán, Mezá y a Benego. Que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro. Mire, no es de barro. Es una estatua de oro que yo he levantado. Versículo 15. Diga conmigo, cielito. Ahora pues. Ahora pues. Estáis preparados. Estáis preparados. Para que al oír. Para que al oír. El son de la bocina. El son de la bocina. De la flauta. De la flauta. Del tamboril. Del tamboril. Del arpa. Del arpa. Del salterio. Del salterio. De la zampoña. De la zampoña. Y de todo instrumento de música. Y de todo instrumento de música. Os postréis. Os postréis. Y adoréis. Y adoréis. La estatua. La estatua. Que he hecho. Que he hecho. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? Mire, cuando suenen todos los instrumentos musicales. Musicales. Hermano. Esto me trae a memoria. Que cuando el. Cuando fue creado. El ángel Luzbel. Mire. El ángel más vistoso de toda la creación. Un ángel especial. Fuera de serie. Cuando Dios creó a Luzbel. Sonaron todos estos instrumentos que ustedes están viendo aquí. Los mismos instrumentos que sonaron aquí. Sonaron cuando fue creado Luzbel. Pero no le sirvió de nada. Porque en lugar de darle la gloria a Dios. Quiso cogerse la gloria que le pertenece a Dios. Y quiso hacerse igual a Dios. Ahora viene un rey con la misma orquesta. Y quiere que cuando suene la orquesta. Hermano. Aquellos siervos del Señor. Unos muchachos santos consagrados a Dios. Que no tenían por qué estar en esa inauguración de la estatua. Fíjense que Daniel no estaba en ese número. Daniel estaba orando. Daniel estaba en la presencia de Dios. Y estos. Estos eran siervos de Dios. Pero un poco despistaditos. Ellos fueron y se metieron allá. Ellos podían estar orando. Y si ellos están orando. Dios los va a proteger. Ni se va a notar la ausencia de ellos. Porque entre una multitud tan grande. Toda la ciudad. Esperando el sonido de esa gran orquesta musical. Esperando que sonaran los instrumentos. Para pegar la cabeza en el suelo. Y adorarla. ¿Quién se iba a dar cuenta? Que aquellos cuatro varones. Daniel, Sadrach, Mesaya y Abednego. Que ellos no estaban ahí. Daniel estaba orando. Y nadie lo tomó en cuenta. Nadie acusó a Daniel. Porque Daniel estaba. En la presencia. De Dios. De Dios. El Señor. Pero estos hermanitos. Aunque eran. Creyentes. Aunque eran. Muy consagrados al Señor. Sin embargo. Estaban metiéndose. Amados hermanos. Donde no debían estar. Ellos debían estar. En la presencia de Dios. ¿Qué hace un evangélico? ¿Qué hace un pastor? En una fiesta de carnaval. Viendo las carrozas. Viendo lo que no debe ver. Sale de allí con la mente enferma. ¿Qué va a predicar en la noche? Si viene de ver una carroza. Donde andan gente semidesnudo. Ese no es el lugar para nosotros. Los siervos. Del Señor. Hermano. Estos muchachos. Se metieron en problemas. Con Dios. Con el rey. Con los sátrapas. Con los zánganos. Por estar. Donde no debían. Estar. Oigan bien. Dios es tan bueno. Tan misericordioso. Que a veces nosotros. Metemos la patita. Clamamos al Señor. Y el Señor viene a socorrernos. Viene a ayudarnos. Pero hermanos queridos. Reflexionemos. Aprovechemos esta historia. Para reflexionar. La Biblia dice. Hay del que le dice a lo bueno. Malo. Y a lo malo le dice. Y a lo malo. Bueno. Ahora el rey les hace una pregunta. Le dice. Es verdad. Es verdad que ustedes. No se mostraron. Será que ustedes están preparados. Para que cuando suene. Esta gran orquestona. Tan grande. Que yo tengo. Será que ustedes pueden. Bajar la cabeza. Y postrarse. Delante de la estatua de oro. Esta es la estatua de oro. Una estatua de oro mía. Que me representa a mí. Tiene la cara mía. Las orejas mías. La boca mía. La nariz mía. Las manos mías. Soy yo. El que estoy ahí representado. Es una estatua. Una estatua costosa. ¿Sabes? Es de oro. Porque. Oigan esto. Porque. Si no la adoráis. En la misma hora. ¿Qué va a pasar en la misma hora? Cielito. Seréis echados en medio de un fuego ardiendo. Seréis echados en medio del horno ardiendo. Ese horno a donde yo meto la gente que quiero quemar. Y sale el olor a parrilla. Y sale el olor a parrilla. A carne asada. Ay, ay, ay. Si ustedes no se postran delante de la imagen mía. Una sola sentencia hay. Ustedes serán echados en el horno de fuego ardiendo. Y oiga la soberbia. Oiga la soberbia. Aquí está la soberbia más grande de Nabucodonosor. Aquí fue donde se metió en problema con Dios el rey Nabucodonosor. Dice así. Y que Dios. Oiga. Que Dios. Cual Dios en el universo, en el mundo. Que Dios. Será aquel que os libre. De mi mano. De mi mano. Que Dios. Nabucodonosor. Tú te estás olvidando. Que ayer dijiste que no hay Dios como el Dios de Daniel. Porque Él te dio la interpretación. Él te dio la interpretación. Lo que no pudieron los adivinos. Te contó el sueño que a ti se te había olvidado. Y te dio la interpretación. Y tú dijiste que no hay otro Dios como el Dios de Daniel. Y ahora estás desafiando a Dios. Estás retando a Dios. Estás diciendo que qué Dios será ese que podrá librarlos a ustedes. De mi mano. Yo soy el rey. Yo soy Nabucodonosor. La primera potencia del mundo. No hay Dios que pueda librar. Oiga hermano. ¿Cómo puede la gente tomar el nombre del Altísimo? El Dios omnipotente. El creador del universo. La Biblia dice. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no darás por inocente a ninguno que tome su nombre en vano. Usted se ha metido en problemas con Dios mi rey. Usted no está peleando con Sadrán, Mesaya, Abednego. Los despistaditos que están metidos donde no deben estar. Usted está retando. Usted está desafiando al creador del universo. Cielito diga conmigo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es una horrenda cosa. Horrenda cosa. Y es caer en las manos. Y es caer en las manos. Del Dios vivo. Del Dios vivo. Dios es amor. Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Pero también es fuego consumidor. Él hizo una pregunta. Y la respuesta, amados hermanos. La tiene el Señor en su palabra. No debemos nosotros amilanarnos cuando el diablo quiere espaturrarnos y hacernos creer que estamos en un camino equivocado. ¡No! El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Cielito, ¿estás de acuerdo con la palabra de Dios? Amén. ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Sadrach, Mexach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Excelente tema, excelente ejemplo de estos, sabían que eran gobernadores y que estaban hablando con su rey, no se pusieron a discutir, ellos fueron a lo que realmente interesaba y le dijeron al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, pero lo que si te vamos a decir, es aquí que nuestro Dios, esa palabra nuestro Dios es excelente, para que entendamos lo que significa la comunión con el Señor. Mucha gente, la gente habla de Dios, Dios para acá, Dios para allá, Dios le bendiga, pero en si no tienen una comunión íntima con el Señor. La Biblia dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, el Señor una comunión íntima. Estos hombres dijeron algo también que ellos, a quien servimos, nuestro Dios a quien servimos, estando en otro país, estando allí en aquel lugar, nunca se olvidaron de su condición, nunca se olvidaron de su Dios. Dios, nosotros no podemos ninguna de las cosas que nos cubran las adversidades, olvidarnos de que tenemos una responsabilidad para con un Dios. La Biblia dice que yo honraré a los que me honran. Y estoy seguro que estos tres muchachos estaban, cuando oyeron a ese Nabucodonosor, lleno de ira, de rencor, porque no adoraban a su estatua. Y cuando les preguntaron que quien Dios puede a ustedes librarlos, seguro que en su mente aparecieron esos instantes gloriosos de Israel, cuando caminó por el desierto, como Moisés abrió el mar rojo, como caía comida del cielo, como le daba agua de la piedra, como Dios usó a Josué para entregarle. Viendo maravillas y señales, porque eran estudiosos de las escrituras, no iban a entender que el Señor les había librado a ellos. Dios había estado con ellos y ellos conocían a su Dios, que su Dios no tiene acepción de personas que Él sabe librar. Es una condición que muchas personas generalmente no tienen la confianza que se debe tener en un Dios grande y poderoso. Esa comunión que debemos de tener nosotros, esa comunión cuando leemos la palabra y entender que todo lo que aquí está escrito es para mí. Todo lo que está escrito, el Señor lo hizo pensando en nosotros, diciéndonos yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo se lo dijo a su discípulo y estos hombres estaban demostrando no con palabra, sino con una decisión plena. Nosotros no vamos a adorar esa imagen y estoy hasta casi pienso que en el camino y conversaron y tomaron su decisión. Como tomamos la primera decisión de no comer de la comida del Rey y el Señor nos libró y nos cuidó, ahora Él también nos va a cuidar y nos va a preservar. Porque Dios salva una vez, pero también salva dos veces, salva tres veces, cinco veces, nuestro Dios es un Dios de salvación, Él es eterno, Él nos ayuda en las 24 horas del día. La Biblia dice que el oído de Jehová está inclinado a lo justo y claman lo justo y Jehová oye. Y aquí le dijeron a Nabucodonosor, nuestro Dios a quien servimos puede, eso sí está bueno, nuestro Dios a quien le servimos puede. Hay personas que hoy todavía ven esta historia y ven la Biblia y todavía están pensando que tenemos un Dios pequeñito. En los problemas económicos se mete en la cabeza, en los problemas físicos andan agobiados, andan estresados y no entienden que Dios en esta mañana nos quiere enseñar que Él puede. Hay algo imposible para mí, hay algo imposible que yo no pueda hacer, para Dios todas las cosas son posibles. Cuán grande puede ser ese gobernante lleno de ira y de rencor, que la mano poderosa de Dios, nuestro Dios puede, dijeron ellos. Y eso es lo que nosotros debemos decirle al enemigo, cuando tengamos problemas, dificultades, no te preocupes, mi Dios puede. Y como lo dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito que es el Señor. Y le dijeron, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, ese horno grandísimo, seguro que nos puede librar del horno de fuego. Quizás usted está pensando, ¿será que me puede salvar Jesucristo del infierno? Porque ello era el horno de fuego, pero en estos días no es el horno de fuego, el horno es el infierno preparado para los desobedientes. Y usted dice, oh, ahora ¿quién me defenderá? ¿Quién me ayudará? Estoy angustiado, tantas religiones, todo el mundo quiere hablar, que los de Mahoma, los de Buda, todos quieren hablar y todos quieren tener la razón. La razón la tiene Cristo y Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, que en Cristo nosotros nos, Él podemos todo. En Cristo, porque Cristo Dios le entregó todas las cosas, dice que colocó, colocado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Jesucristo puede, claro que no puede librar del infierno y de la condenación. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, ahora puedo salvar a toda la humanidad, de tal manera, amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Nos libra de la condenación y del infierno. ¿Y cómo nos libra? Escribiendo nuestro nombre en el libro de la vida. Cuando hacemos esa oración tan bonita y le decimos, Señor, sálvanos a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, Él escribe nuestro nombre y el Señor dice, yo puedo salvarlo. Y nos libra de todos los juicios venideros, como lo está haciendo con Sadrá, Mexá y Abednego. Hoy, ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es tu horno de fuego? Que te puedes angustiar. No, usted no se angustie, porque los que confiamos en Jehová, somos como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. A nosotros no nos mueven gritos, a nosotros no muere la ira, no nos mueve la ira de nadie, las circunstancias que nos rodean, como no lo movió la fe y la convicción que tenía Jehová, que dijo, yo sé que mi Redentor vive y que yo sé que yo voy a ver su rostro, porque aún desecha esta mi piel, yo sé que he de ver al Dios vivo. Es una convicción, es una seguridad. Por eso nosotros vivimos contentos, porque tenemos un Dios que puede, un Dios que lo hace, un Dios que está con nosotros. Y Él puede llevarnos a los satélites, claro que nos puede llevar a los satélites. ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! Él puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¡Qué bueno es cuando uno habla con confianza, con saber que Dios es grande y poderoso! Pero aquí viene la segunda parte, versículo 18 del capítulo 3 de Daniel. Y si no, y si no, mi Rey, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si no nos libra, si no nos libra, nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros sabemos a quién servimos. Hay gente que condiciona a Dios, Señor, si tú me das esto, si tú me das esto, si tú me das lo otro. Hermanos, nosotros tenemos que tener decisión. Cuando tomamos el nombre de Jesucristo para vivir con Él, todos nosotros lo podemos lograr. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Hambre, miseria, rencor, odio. Hay tantas personas que abandonan el camino del Señor por cualquier tontería. Pero estos hombres nos dan un ejemplo que en cualquier circunstancia de nuestra vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo largo, nos puede separar del amor de Cristo. Cristo no se detuvo al pensar que iba a sufrir en manos pecadoras. Él tomó una decisión. Dice la Biblia que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Nosotros tenemos que ser gente de criterio propio. El Señor está conmigo y si no nos libra, tampoco te vamos a adorar esa estatua porque tiene ojo y no ve, boca tiene y no habla. Se parecerá mucho a ti, pero nosotros no te adoramos ni adoramos esa imagen. Nosotros adoramos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Y si no nos libra, ¿quién no nos libre? Total, nosotros estamos en sus manos para la presencia del Señor. ¿Cuántas veces ha salvado Dios en las manos puertas? En dos accidentes de avión. Si fuera perecido, gracias al Señor, en un accidente de esos, está en la presencia del Señor. Pero como Dios tiene planes con uno, Dios lo libra. Y viene, uno cuenta su testimonio. La importancia del testimonio y segunda vez. ¿Y de cuántas veces no nos ha librado el Señor? ¿Cuántos accidentes? Y usted dice, ay, por la pestaña de un mosquito, casi, casi que me atropella. Ay, que si no ahora, es que usted no está viendo la mano del Señor. Los ángeles de Dios están a nuestro lado. Para protegernos, bendito sea el Señor. Y el día 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Este hombre debe tener problemas en el corazón todo el tiempo lleno de ira, de rencor. Y dice, y se le mudó el aspecto de su rostro. Y dice luego, contra Sadrá, Mesá y Abénego. Pero ¿qué problema tenían ellos? Ellos estaban confiando en un Salvador, en un Señor que los iba a librar, nuestro Dios. Y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. A veces tenemos problemas en la vida de cristiano. Y a veces, muchas veces nos toca orar, orar, y ayunar, y a vigilar, por tratar de solucionar aquel problema. Y vemos que parece que el horno se calienta mucho más de lo que nosotros pensamos. Pero hermanos queridos, déjeme decirles que siempre habrá de Dios un día de liberación. Respiro y liberación vendrá de parte de Jehová el Señor. ¿Cuál es el gran problema que está? Es, Nabucodonosor dijo, no, 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 a mí no me convencen con esas palabras. Ustedes son puras palabras, yo estoy bravo. Ustedes no quieren adorar mi estatua. Se van a llevar un gran problema, porque ahora el horno se los voy a calentar siete veces más. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Siete veces. Bien, continuamos con esta historia poderosa, qué belleza de enseñanza. Versículos 23 y 24 dice así. Y estos tres varones, Sadrá, Mexá y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo. ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad o rey. Seguimos acá y ciertamente no era el lugar donde tenían que estar estos tres varones. Estaban en un lugar equivocado, donde ellos no les pertenecían. Pero la Biblia dice que todo obra para bien a los que aman al Señor. Y me imagino estos tres varones poniéndose de acuerdo. Bueno, estamos aquí, no deberíamos estar en este lugar, pero vamos a honrar a nuestro Dios. Vamos a depender de Dios y el que depende de Dios no será jamás avergonzado. La Biblia dice que Pedro y Juan fueron azotados, castigados y les dieron una orden. No prediquen más en ese nombre. Pero ellos respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En este momento tan difícil para ellos, ellos tomaron una decisión. Que es la decisión que debemos tomar todos los creyentes. Aunque sea el momento más difícil de nuestra vida. Aunque sea el momento más duro de nuestra vida. Una sola palabra debe salir de nuestra boca. A nuestro Dios obedeceremos y a Él solo serviremos. Con esa palabra Jesucristo reprendió al diablo. Dijo solamente a Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en ese momento echaron mano de la fe de Dios. Echaron mano, aunque como decía nuestro hermano Henry, también lo dice la Biblia. Si Él no nos libra, de todas maneras también Pablo dijo, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Así que esa es la decisión de todo creyente. No debemos estar en un momento cavilando entre dos pensamientos. ¿Qué voy a hacer? No, hay una sola decisión que tomar. Y es servirle a Dios por sobre todas las cosas. Si morimos, la Biblia dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en Cristo. Porque descansan de sus trabajos, pero sus obras de justicia continúan con ellos. Eso es maravilloso. Por eso es que el Evangelio es lo más precioso y lo más maravilloso que puede recibir el ser humano. En el Evangelio está la vida, en el Evangelio está la eternidad con Dios. Y dice la Biblia que entonces el rey se espantó. Claro, no se va a espantar. Así se espanta Satanás delante de un hombre de fe. Delante de una mujer de fe. Delante de una iglesia que alaba a Dios. Satanás se espanta como se espanta viendo estos matutinos. Viendo como a cinco continentes está llegando la palabra. Está llegando la alabanza. Está llegando el poder de Dios a través de estos matutinos. Claro que se espanta. Y se está siendo espantado por el poder de Dios. Eso es maravilloso. Eso es algo glorioso. Se espantó el rey viendo lo que estaba viendo ahí. Porque en el momento y en el lugar más difícil. Ahí está Jesucristo esperando por nosotros. Más adelante el que le toca va a seguir explicando esta maravillosa bendición. Pero nos toca a nosotros servirle a Dios. Por sobre todas las cosas vendrán acusaciones. Como decía el hermano Puerta. De dos acusadores. ¿Cuántas veces nos llaman a dirección nacional acusando a pastores? Acusando a los siervos y siervas del Señor. ¿Verdad? Para tratar de arrojarlos al abismo. Pero Dios ha estado siempre con nosotros para darnos la victoria. Aquellos que ciertamente le estamos trabajando al Señor. Así que estos varones fueron atados. Lanzados a ese horno de fuego. Pero Cristo dijo algo maravilloso. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. Mi iglesia siempre tendrá la victoria. Porque si yo estoy con ellos. ¿Quién contra ellos? Pastores, evangelistas, pueblo de Dios. Creen en el Señor. Y no serás avergonzado. Que Dios te bendiga. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 Y vino con Juana Ok, continuamos Con el versículo 25 Y él dijo He aquí yo veo cuatro varones sueltos Que se pasean En medio del fuego Sin sufrir Ningún daño Y el aspecto del cuarto es semejante A hijos de los dioses Entonces Nabucodonosor Se acercó a la puerta Del horno de fuego ardiendo Y dijo Zagdra, Mexa y Abednego Siervo del Dios Altísimo Salí y vení Entonces Zagdra, Mexa y Abednego Salieron de en medio Del fuego Aquí podemos ver Que Dios honra A los que le honran El Señor Libro a Zagdra, Mexa y Abednego De la mano Del rey Nabucodonosor Y los libró también De el horno de fuego ardiendo Muchas son las circunstancias Difíciles que se van a presentar Muchas son las cosas Por las cuales vamos a atravesar Pero nuestro Dios Ha prometido estar con nosotros Todo el tiempo Nunca nos va a dejar Nunca nos va a desamparar Siempre nos va a mantener Bajo su protección Así que el Señor Se glorificó En la vida De Zagdra, Mexa y Abednego Ese cuarto personaje Supongo yo Que era el ángel De Jehová Que estaba Con Zagdra, Mexa y Abednego Recuerde lo que La impresión del rey El rey dice Que vio a uno Semejante A los hijos de los dioses Pero no era ningún dios De esos paganos Sino que era El dios de los cielos El dios todopoderoso Era el ángel De Jehová Que hoy nosotros Lo conocemos Como el Cristo Victorioso El cual Nos ha dado vida Y nos sigue extendiendo Su amor Y su misericordia Así que La Biblia dice Que fueron librados Del horno Del fuego Ardiendo Y dice que Nabucodonosor Luego de todo esto Porque esta era una demostración Para que él entendiera Que Dios Es grande Que Dios Es poderoso Dios le demostró Así como Le demostró también El Señor Al pueblo de Israel En el tiempo de Elías Le hizo una demostración Cayó fuego del cielo Y ellos entendieron Que Dios Es real Y maravilloso El rey pagano Aquel Llamado acá También entendió Que Dios Es grande Y poderoso Así que Dios va a ser Una serie De demostraciones Para darle entender A la gente Que él Es real Que él Es vivo Que él No es como Los dioses Que no tienen Sentido Que no No pueden oír Que no pueden ver Que no pueden escuchar Que él Es más grande Que todos los dioses Que los seres humanos Han creado Tenemos un Dios Que conoce Nuestra situación Tenemos un Dios Que nos va a ayudar En los peores momentos Así que si usted Está atravesando Por un momento Difícil De repente La abandonó Su esposo De repente Lo abandonó Su esposa De repente Lo botaron Del trabajo Pero Dios Está contigo Para ayudarte En ese problema En esa dificultad En esa situación Difícil Posiblemente Ese horno Para ti Es esa prueba Que tienes En tu casa Porque aceptaste A Cristo Y de repente Tu papá No está de acuerdo Tu mamá No está de acuerdo Pero Dios Te va a ayudar A salir De esa situación Y vas a ver La victoria En el nombre De Dios Si le eres fiel Con todo tu corazón Y con toda tu fuerza Dios le bendiga Amén Gloria a Dios 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 Gloria al nombre Del Señor Realmente estamos viendo Una gran historia Y se cumple Lo que se ha venido Recalcando acá Bastante Y es que Dios Honra a los que le honran Estamos viendo La historia De Sabrá Mexá Y Abednego Que fueron lanzados Al horno de fuego Nos quisieron adorar Esta imagen Una gran imagen De 60 codos de altura Por 6 de ancho 6 codos de ancho Algo de verdad Estrambóticamente Que hizo acá El Rey Pero Estamos viendo Lo que Marcó Una pauta Imborrable Y que quedó acá Plasmado Para nuestra enseñanza Dice El versículo Que me corresponde Versículo 27 y 28 Dice Y se juntaron Los sátrapas Los gobernadores Los capitanes Los consejeros Del Rey Para mirar A estos varones Y yo quiero que preste atención A esta palabra Que dice Como el fuego No había Tenido Poder Algunos sobre Su cuerpo Ni aun El cabello De su cabeza Se había quemado Se había quemado Su ropa Estaban intactas Ni siquiera Olor de fuego Tenía Y es que La Biblia Nos enseña Y oído esto Muchas son Las aflicciones Del justo Pero de todas Ellas Le librará Jehová Y yo quiero hacer acá Algo muy importante Y es que El problema Porque esto era un problema Para Sadrach Mesaya Benego Que se había presentado Era algo difícil No es fácil Que lo fuesen a lanzar Al horno de fuego Pero ellos mantuvieron La confianza Que importante Es cuando Usted y yo Mantenemos La confianza Que importante Es cuando Nosotros Mantenemos Nuestra firmeza En lo que Hemos creído En quien Hemos creído Hemos creído A la palabra De Dios Fielmente Estos hombres Realmente Eran unos guerreros De Dios Personas que Estaban dispuestos Y ellos lo dijeron Bueno En otras palabras Si perecemos Que perezcamos Pero nosotros Hemos creído En el Dios Vivo El que hizo Los cielos Y la tierra Pero note acá Que dice Que se juntaron Los sátrapas Los gobernadores Los capitanes Los consejeros Del rey Para mirar Que iban a mirar Ellos El gran milagro De Dios El problema No tiene poder Sobre tu vida Es necesario De que en esta mañana Usted Que está presente Recibiendo esta enseñanza Repita esta palabra El problema No tiene poder Sobre mi vida Es más poderoso El que está Conmigo Que el problema Y esto es lo que estaba Enfatizando acá Los sátrapas Y los capitanes Y estas personas Quedaron plasmadas Quedaron Oye Sorprendidos Cuando vieron Que no había sucedido Absolutamente Nada de lo que ellos pensaban Ellos pensaron Y dijeron No Cuando echen Asadrame Esto va a ser Un chicharrón Nada más Esto va a ser Algo Espantoso Pero no fue así Mire lo que dice Dice Estos varones Como el fuego No había tenido Poder Alguno Sobre ellos Ese problema Que tú estás pasando No va a poder Gobernar tu vida Quizás hoy El diablo Este está hablando Diciendo de que Tú vas a ser Un fracasado De que tú eres Un mediocre Di la palabra Yo venceré Porque todo lo puedo En Cristo Que él me fortalece Y otra palabra Más importantísima Que hay acá Y es que Esta leve Tribulación momentánea Produce cada vez Un peso De excelencia De gloria Si hoy estás pasando Por un problema Es una tribulación Momentánea Lo mejor Está por venir En tu vida Vendrá la victoria Socorro de Jehová Viene Y esto fue lo que Dijo el salmista Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra No olerás ni a humo Hoy el fuego Por donde estás pasando Es para que Dios Te dé la victoria Y aquellos que han pensado De que tu vida Va a ser un fallo Fracaso Va a ser una miseria Va a ser una ruina Entonces verán El favor de Dios Verán la gloria De Dios Manifestada en tu vida Y en mi vida Que importante es esto Que importante es que Entendamos esta palabra De que hoy Aunque estemos pasando Por el valle De la sombra De la muerte No podemos temer Dice el versículo 28 Entonces 28 perdón Entonces Nabucodonosor Dijo Bendito sea El Dios De ellos De Sadrán Mesaya Venego Que envió Oído esta palabra Que envió Su ángel Y libró A sus siervos Que confiaron A quien Dios Va a librar A los que confiamos Confíe usted En esta mañana Usted que está pasando Por un problema Y el diablo Está hablando A tu mente La Biblia dice Someteos pues a Dios Resistí al diablo Y huirá de vosotros No importa Por donde Tú estés pasando En esta mañana Si Sadrán Mesaya Venego Confiaron en Dios Y vino el socorro De Jehová Vino la ayuda De Jehová Cuanto más Hoy usted Y yo Que estamos Confiando en Él Es necesario Que confiemos En el Señor Jehová Es nuestro ayudador Jehová Es nuestro socorro La tribulación Por donde Hoy está pasando Es que Dios Está probando Nuestra confianza Mire lo que Lo que hay acá Dios Dios Hace diferencia Entre los que Confían en Él Y los que no Confían en Él Los que confían En Jehová Son como el monte Besión Que no se mueven Sino que permanecen Para siempre Pero los que no Confían en el Señor Viene el fracaso Lo visita la duda Comienza a hundirse Esto fue lo que sucedió En la vida de Pedro Pedro iba caminando Sobre las olas del mar Pero la Biblia dice Que al ver el fuerte viento Tuvo miedo Y comenzó a hundirse No tenga miedo No sea cobarde Sigue hacia adelante Luche Que Dios está contigo Él es tu socorro Él es tu ayudador Él es tu pronto auxilio En la tribulación Aunque se traspasen Los montes a la mar Tú mantente confiado Creyendo De que Dios Te ayudará Y esto fue lo que hizo Sabrá Mezá Y Abenego Él Ellos se mantuvieron Firme Creyendo a la palabra Y acá vemos el resultado En el versículo 28 Que el rey Se quedó Plasmado Tuvo que bendecir El nombre del Señor Tuvo que decir Realmente Dios es un Dios Grande y maravilloso Porque ha librado A estos hombres Del horno de fuego A ti también Dios te librará En esta mañana Si confías en el Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Las dos últimas líneas Amén Ok dice El versículo dice En el que no cumplió No cumplieron el edicto Del rey Y entregaron su cuerpo Antes que servir Y adorar A otros dioses Que su Dios Que importante Es que nosotros Marquemos la diferencia Hoy el diablo Te está presentando Muchas cosas Pero tú y yo Debemos permanecer Adorando Al Señor Vamos A adorar al Señor Sobre todas las cosas El Señor Por delante Sobre todas Las cosas Amarás a Dios Sobre todas las cosas Es necesario Amar a Dios Sobre todas las cosas Que Dios te bendiga Que Dios te guarde It's time to leave To Espíase Aiser 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 limen Aiser Kilicamp Amar a Dios Aiser Aiser Gracias.